Sepa usted que va a haber ley seca en los establecimientos de la delegación Iztapalapa del 24 al 26 de marzo. Esto se debe a la tradicional representación de la pasión de Cristo que se realiza en la demarcación. Y de acuerdo con la Gaceta Oficial, la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas será los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de marzo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!